hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal el día de hoy les compartiré tres historias sí tres historias en una porque decidí unirlas ya que me parecieron tres historias que te hagan sentir muy incómodo realmente incómodo y que te dejarán completamente horrorizado así que sin más nada que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles tenis nielsen a finales de los 70 y principios de los 80 nielsen recogía hombres jóvenes en los bares de londres los llevaba de regreso a su casa los mataba luego se bañaba y vestía sus cadáveres guardó los cuerpos durante semanas o meses habló con ellos y tuvo relaciones sexuales antes de quemar o tirar los restos por el inodoro después de escuchar ese breve resumen te estarás preguntando quién era denis nielsen aquel joven venía de una familia de soldados y pescadores denis andrew nielsen nació en escocia el 23 de noviembre de 1945 desde niño vivió el desarraigo emocional sus padres no paraban de discutir y el divorcio puso fin a su multitud de peleas criado por su madre junto a sus dos hermanos fue la presencia de su abuelo materno lo que terminó por desestabilizar al pequeño la educación religiosa llevada al extremo hizo que denis viviese la diversión como un pecado según el anciano hasta el cine suponía una tentación del diablo así fue como la personalidad del niño comenzó a retraerse y a ser más áspero irritable excepto con andrew quien era el único que lo entendía aumentó su distancia con respecto a las relaciones sociales apenas tenía amigos no conectaba con sus compañeros de clase y en plena pubertad descubrió sus tendencias homosexuales su accesión con la muerte empezó a manifestarse durante esta época nielsen llegaba a casa y fingía ser un cadáver luego se tumbaba y se cubría de polvos de talco simulaba que dejaba de respirar aquella fantasía fue en aumento primero hacía él mismo pero después imaginando algo similar con hombres que conocía en bares su carrera criminal despegó en la navidad de 1978 cuando la víspera de año nuevo nielsen salió a una fiesta allí conoció a stephen hoth de tan sólo 14 años con quien terminó pasando la noche durante los siguientes dos años denis continuó seduciendo y asesinando a hombres matar se convirtió en un hábito en una costumbre imparable que combinaba con su trabajo diario y también con sus salidas nocturnas todo aquel que cruzaba el umbral de su puerta no salía con vida en este punto se están preguntando cómo descubrieron a denis cómo cometía los crímenes y cómo lo llevaron ante la justicia a principios de 1983 los vecinos de nielsen no aguantaban el olor que salía de sus cañerías y al estar atascados llamaron a un fontanero quien encontró carne humana putrefacta flotando las tuberías del edificio por lo que decidieron llamar a la policía tras una larga investigación la policía llegó a la conclusión de que podría provenir de la casa de nielsen un día en que nielsen regresaba del trabajo vio a tres hombres ante su puerta el astuto oficial de policía de nombre peter jay respondió a la pregunta de nielsen sobre por qué la policía estaba interesado en él diciéndole determinantemente muestren los otros cuerpos nielsen a lo que nielsen sorpresivamente respondió si pasen están en el armario y en el baño cuando le preguntaron cuántos había matado nielsen respondió tranquilamente que entre 15 o 16 pero que realmente no se acordaba fue arrestado de inmediato y según el oficial jay el asesino admitió que si no lo hubieran arrestado en ese momento no habría dejado de asesinar jóvenes finalmente el 4 de noviembre de 1983 nielsen fue juzgado por seis asesinatos y otros dos intentos de homicidio y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años de encarcelamiento años después se le imputó y posteriormente también se le demostró una muerte adicional la de su primera víctima el muchacho que tan sólo tenía 14 años por ello nielsen volvió a ser condenado sin poder tener la libertad condicional denise nielsen terminó falleciendo el 12 de mayo de 2018 con 72 años y se dice que sufrió una embolia pulmonar y también una hemorragia relacionada con la ruptura de una neurisma 2 jerry brudos jerry secuestró golpeó y asesinó a cuatro mujeres afirmó que los zapatos de mujer eran su sustituto de la pornografía y utilizó el pie amputado de sus víctimas para modelar tacones en su casa la policía también encontró senos cortados que se usaban como pisapapeles henry jerry brudos nació en dakota del sur y fue el menor de cuatro hijos se dice que su madre quería una niña y debido a esto solía vestir a brudos con ropa de niña ella constantemente lo trataba con desprecio y abusaba de él cuando era un niño brudos y su familia se mudaron a diferentes hogares en el noroeste del pacífico hasta que finalmente se establecieron en sal en oregon el fetichismo de jerry se manifestó por primera vez cuando contaba con cinco años y esto fue cuando encontró en un vertedero un par de zapatos de cuero femenino se lo llevó a su casa y se los probó su madre al verlo se enfadó con él y le dijo que los devolviera a su lugar pero el pequeño jerry los escondió para ponérselos a escondida cuando su madre descubrió lo que él había hecho lo que le había ocultado decidió pegarle hasta el cansancio y después de eso tomó los zapatos y los quemó en una hoguera más adelante en la escuela primaria también se descubrió que él tenía un especial interés por unos zapatos de una de sus maestras esta maestra a veces llevaba un par de zapatos o tacones y los guardaba el chico tenía tal obsesión que un día decidió robarlos pero en la escuela se dieron cuenta de lo que él había hecho y una vez que le preguntaron la razón de por qué había estado robando los tacones él no supo ni siquiera responder por qué lo estaba haciendo así que simplemente salió corriendo sin dar ningún tipo de explicación de tal forma llegó también a su adolescencia solía robar ropa interior zapatos y todo este tipo de prendas femeninas él solía esconderlos utilizarlo inventarse historias y cosas muy pero muy extrañas más tarde brudos también llegó a invitar a una chica de 17 años a una cita él estaba conduciendo y la llevó a un sitio algo alejado allí él se empezó a comportar de una manera muy extraña la bajó del auto empezó a agredirla a gritarle y también ordenarle que se divirtiera la chica empezó obviamente a horrorizarse a gritar y afortunadamente otras personas estaban pasando cerca y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo inmediatamente se llamó también a la policía y lo sorprendieron sorprendieron a la pareja cuando le interrogaron a él lo que estaba pasando él simplemente dijo que él estaba defendiendo a la chica porque otros sujetos se habían acercado para agredirlos pero la policía no quedó muy convencida de lo que él estaba diciendo y empezaron a sospechar que él tenía ciertas cosas extrañas o comportamientos no adecuados los psiquiatras que estuvieron examinando a brudos llegaron a la conclusión de que no estaba mentalmente desequilibrado ni tenía tendencias violentas a pesar de la paliza que le había propinado a la joven sin embargo en la casa de brudos la policía encontró una caja bastante grande llena de ropa interior de mujer y algunos zapatos así que él fue enviado al hospital estatal de oregon para observación médica y a los nueve meses le dieron de alta le tocó cumplir el servicio militar pero quedó rebajado el servicio debido a que él estaba teniendo extrañas alucinaciones que solía sufrir con frecuencia más tarde conoció una muchacha dulce de 17 años llamada darcy esta deseaba salir cuanto antes de la casa de sus padres así que accedió a casarse con jerry megan fue la primera hija que tuvieron tras ocho meses de relación aparentemente para brudos el matrimonio iba muy bien y se dice que vieron felices unos cuantos años pero en 1967 mientras su esposa estaba esperando el segundo hijo él decidió seguir a una mujer que llevaba unos llamativos zapatos hasta su casa por la noche decidió entrar al dormitorio y la dejó inconsciente tras un golpe y terminó abusando de ella al abandonar el apartamento llevaba consigo los zapatos y a partir de ese momento se transformó en una bomba de relojería que sólo esperaba el momento oportuno para poder explotar entre 1968 y 1969 brudos había estrangulado a cuatro mujeres jóvenes la única evidencia inicial fueron los testigos que avistaron un hombre grande vestido con ropa de mujer la investigación policial y las entrevistas de algunas personas locales los llevaron a brudos quien terminó sorpresivamente describiendo los asesinatos a detalle él confesó haber asesinado a linda slauson a jane whitney karen sprinker y a linda sal y fue condenado a tres cadenas perpetuas consecutivas su estancia en prisión no fue nada fácil brudos fue constantemente blanco de agresiones de parte de otros reos una de las cuales le dejó una serie de herida en el cuello que requirió múltiples puntos de sutura llegó un momento en el que brudos se negó a dar entrevistas por temor brudos murió en prisión el 28 de marzo de 2006 por cáncer de hígado 3 mona fendi fendi intentó ser una estrella del pot malaya pero su carrera no despegó realmente así que se metió en la magia negra y se convirtió en bruja sólo fue condenada por matar a un político llamado más la nitris en 1993 pero también se ha llegado a decir que es posible que haya matado a más personas su nombre real eran nur masna ismail y nació el 15 de enero de 1956 después de abandonar su carrera y su sueño comenzó a ofrecer sus servicios a clientes en su mayoría de la sociedad de clase alta también afirmó haber proporcionado a varios clientes políticos del partido gobernante una variedad de amuletos y talismanes se informó que más la nitris un miembro de la asamblea estatal de la circunscripción batuta land en el estado de paján querían impulsar su carrera política así que decidió buscar los servicios de mona en busca de ayuda más lan se educó en los eeuu y era un político ambicioso del partido gobernante organización nacional de malayos unidos en ese momento mona trabajaba con su esposo y también tenía un asistente mona terminó convenciendo al político de que también sería invencible si tuviera un talismán y un bastón que le había pertenecido al fallecido presidente indonesio su carno a cambio mona exigió una gran suma de dinero también se concertó una cita para que se realizaran algunos rituales de limpieza en la casa de mona más lan terminó aceptando y le dijeron que tenía que tumbarse en el suelo boca arriba mientras mona le colocaba algunas flores luego le dijo al político que cerrara los ojos y esperara que el dinero cayera del cielo y fue allí cuando fue agredido con un hacha y el cuerpo fue cortado en partes se dice que el cuerpo fue dividido en 18 partes y almacenado cerca de la casa de mona debido a que se trataba de un político se búsqueda fue inmediata una vez que este sujeto no aparecía por ninguna parte al principio se consideraba que estaba desaparecido que quizás por temas políticos algo le había pasado pero entonces la policía intentó investigar más a fondo que había pasado con este sujeto la formalización de la desaparición se dio específicamente el 2 de julio de 1993 después de que se retirara de la cuenta del político unas 300 mil trígits de un banco mientras se realizaba la investigación de la desaparición también se informó de que mona había comprado un mercedes-ben esto de pronto empezó a asociarse con la desaparición del político así que el 22 de julio de 1993 y tras una intensa búsqueda la policía logró encontrar el cuerpo de maslam mona su esposo y su ayudante de inmediato fueron llevados a juicio fueron juzgados en el tribunal superior por un jurado de siete personas el tribunal superior los declaró culpables a los tres y los condenaron a muerte en la horca mona y sus cómplices presentaron apelaciones ante el tribunal federal y en 1999 el tribunal desestimó sus apelaciones y confirmó la sentencia de muerte finalmente los tres convictos buscaron obtener un indulto de la junta de indultos de paján su última oportunidad de redención sin embargo la junta se negó a conceder el indulto así que los últimos recibieron sus comidas favoritas antes de que fueran ejecutados mona su esposo y su ayudante fueron arcados el 2 de noviembre de 2001 en la prisión de caján un funcionario que estuvo a cargo también de esta ejecución dijo que nunca se vio ningún tipo de remordimiento en estas tres personas algo que causó también muchísima impresión porque estas tres personas nunca dijeron la razón de por qué habían atacado a este político porque lo habían matado de esa manera así que esto también resultó ser sumamente misterioso mona mientras estaba con vida y estaba en todo el proceso de su juicio ella siempre se mostró sonriente también trataba de vestirse bien posaba para las fotos así que tenía un comportamiento muy pero muy extraño algunas personas decían que ella quería hacerse famosa y esta fue la forma en que lo logró y estos fueron todos los datos de estos últimos tres casos que les acabo de contar realmente no sé cuál de los tres es más horroroso qué opinan ustedes díganme qué piensan porque creo que cada uno tiene un nivel en el que te deja pues pensando y te deja horrorizado y bueno amigos sin más nada que agregar lo único que me queda es despedirme pero antes de hacerlo les voy a pedir de todo corazón que se suscriben a este canal si todavía no lo han hecho y de esa manera me estarían apoyando un montón no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo ustedes sean los primeros en enterarse también les voy a estar dejando por acá en pantalla mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo para ella también subo otro tipo de contenido y también les estoy informando cada vez que voy a subir un vídeo que los estoy preparando los tengo más informados así que sin más nada que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye